Las zonas de mayor riesgo en el casco monumental efectivamente son las calles de la avenida Tres Cruces de Oro, Belén, Cascaparo, Monjas Pata. En todas esas zonas se ha desplegado personal policial, tengo patrullaje a pie y patrullaje integrado. No obstante, en el accionario de los delincuentes también hay personal de inteligencia que viene trabajando, hacen intervenciones todos los días. La delincuencia lógicamente ya es menor, es la sustracción de celulares. En la primera semana del año capturamos a una banda de delincuentes que hacían la modalidad del desquite, o sea, descuidaban a los turistas, a los ciudadanos, haciéndoles un ademán de descuido a las personas y por otro lado ya le estaban robando las especies. Tiene que ser permanente. Lógicamente, todo accionar policial, todo esfuerzo policial seguramente va a ser insuficiente. No obstante, requerimos que la población también adopte las medidas de precaución. No asistan a esos lugares donde compran innecesariamente celulares reciclados, robados, o no, porque puede ser presa de intervenciones por receptación. Todos los días la comisaría recibe y hace intervenciones por receptación de celulares. Bueno, las cámaras están ubicadas en el 105 y hay personal policial que hace monitoreo, pero la administración y la provisión de los archivos está a cargo de la municipalidad. Hay personal también que monitorear, ¿no es cierto? Claro, hay personal policial que monitorea. Siempre es un problema, siempre ha sido un problema en el 2017 la cobertura eficiente de estas cámaras. Sería bueno que ya el gobierno local haga el mantenimiento debido a estas cámaras, porque hay algunos que no funcionan. Sí, efectivamente, casi el 30% de las cámaras no están funcionando. Esto ya se hizo público, esperamos de que el gobierno local haga el mantenimiento debido o el cambio o la modernización de estas cámaras, que son muy importantes. La vigilancia electrónica es el mejor soporte que deben asumir los gobiernos locales para contrarrestar la delincuencia. Gracias. 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 Gracias.